Bueno, estamos aquí en Gijón, siguiendo unos delfines que han venido jugando conmigo desde la ñora hasta aquí, hasta la playa Gijón. Los he llevado incluso a 20 metros de la orilla de la playa San Lorenzo, y ahora me están siguiendo aquí por delante del ojo de tal. Ahí los tenéis, mirad, mirad qué pasada. ¿Os veis, no? Se han hecho amigos míos, llevan como media hora conmigo, por aquí. Son unos exhibicionistas. Vaya por Dios, ahora se esconden. Están aquí, están aquí, van a salir por aquí. Ahí están. Ahí tenéis. Mirad los que guapos. Mirad los que guapos. Qué pasada. Qué preciosidad de bichos. Ahí está, mira qué pasada. Hacen como unas pequeñas salidas. Hacen como unas cuantas salidas juntas, pero luego hacen como un intervalo de que están como un minuto debajo del agua y vuelven a salir. Ahí está. 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 Ahí está.